Muy buenas noches, gracias por estar compartiendo este tiempo de información que abrimos en este espacio hoy en directo, llevándolo a ustedes porque es nuestro objetivo y por lo menos nuestro compromiso. Llévalo a ustedes la máxima información para que ustedes tomen decisiones a la hora de ejercer ese derecho que tenemos todos los españoles, el derecho de votar, pero con información, con ese voto responsable y acudir a esas urnas. La próxima cita la tenemos ya a la huerta de la esquina, este domingo, día 28, elecciones generales. Y vamos a cerrar nosotros estas entrevistas que estamos llevando a cabo hoy con estas elecciones generales con el candidato por la provincia de Las Palmas, el Congreso de los Diputados por la Formación Política Ciudadanos. Don Saúl Ramírez, muy buenas noches y sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre. Ya sabe que me siento en mi casa cuando estoy aquí. ¿Cómo estamos? Pues bien, acabando ya la campaña electoral, que ha sido intensa, en algunos momentos también ha sido tensa con algún debate, pero yo creo que siempre ha sido emocionante y desde luego es un orgullo poder representar a la ciudadanía si me dan su apoyo el próximo domingo. Mañana viernes cierre ya de campaña. Mañana cierre de campaña, acabamos con un debate de todos los candidatos en otro medio, en radio, y ya... Diga usted en radio, diga usted en medio, porque los que lo siguen seguro que querrá escuchar ese debate. Don Saúl. Era por no hacer publicidad de otro medio. No, no, eso no es hacer publicidad, eso es hacer... Información. Información. Pues en la cadena SER a las nueve de la mañana tendremos ya el último debate de los candidatos de la provincia de todos los partidos que han tenido representación parlamentaria en las últimas elecciones, y seguiremos contrastando los proyectos de país, los que tienen algunos, mejor dicho, los que no tienen, y los que sí que tenemos nuestras propuestas para, desde luego, poder, de una vez por todas, cumplir con la ciudadanía y suplir los retos, que tenemos tres, para mí, fundamentales en esta legislatura. Pues don Saúl, vamos a comenzar hablando, por supuesto, hablamos de Canarias, porque usted va en representación de la provincia de Las Palmas, al Congreso de los Diputados, por la formación, como decíamos, de ciudadanos. Por lo cual, ese papel de todas las inversiones que ha venido por Canarias, todo lo que se ha llevado a cabo, algo ha tenido que ver el voto del diputado Saúl Ramírez en el Congreso de los Diputados en Madrid. Sí, le voy a decir más, no solo es que haya tenido que ver mi voto, sino que, tanto yo como mi compañera Melissa, en la provincia de Tenerife, hemos conseguido que los 30 compañeros restantes de Ciudadanos, de los 32 que eran, votásemos a favor de Canarias, por Canarias, para Canarias. Por eso, ese argumento falaz, esa mentira que repiten hasta la extenuación, tanto la señora Noramas como el señor Quevedo, que solo se ha tenido en cuenta Canarias cuando han estado ellos en el Congreso, bueno, hay que recordarles que ellos han estado en el Congreso muchas más legislaturas, y sin embargo, es en esta, en la que hemos conseguido, por ejemplo, que se apruebe el REF, que se apruebe el Estatuto de Autonomía, y que esos fondos, que básicamente lo que intentan, lo que deben conseguir, es que nos tengamos la misma igualdad, los mismos derechos, los mismos servicios, que el resto del Estado, se ha logrado en esta legislatura, con los 32 diputados de Ciudadanos, no cuando estaban solo la señora Oramas o el señor Quevedo. Por lugar a eso, de sacar pecho, de decirle el diputado de ley diputada 175-176, si ustedes se hubieran votado en contra de los presupuestos, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, que llevaba el Partido Popular, que hubiera pasado. Pues que se hubieran quedado siendo el 145 y el 144, y no hubiese servido para nada. La realidad es que todas las enmiendas que pasaban, que en esos presupuestos iban destinadas a Canarias, pasaban o por mi mesa, o por la mesa de mi compañera Merisa, y dábamos el visto bueno, cuando eran cosas sensatas, cuando eran cosas buenas para Canarias, por supuesto, inmediatamente tenían nuestro apoyo y el apoyo de todos nuestros compañeros. Porque si hay una comunidad que realmente tiene un hecho diferencial, un indiosincrasia, somos un territorio ultraperiférico, esa comunidad es Canarias, y por lo tanto, tenemos que cuidarla, tenemos que conseguir que los ciudadanos de Canarias no se sientan ciudadanos de segunda, y por supuesto, el REF, eso sí, bien empleado, bien utilizado, y el Estatuto de Canarias, tienen que dar respuesta a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. También exigimos al Gobierno de Canarias, que ha estado en los últimos 27 años en manos del mismo partido, de coalición canaria, con el socio de turno, eso sí, con el Partido Popular o el Partido Socialista Canario, y que por desgracia, seguimos estando a la cola en sanidad, en empleo, en educación, en dependencia, es decir, en todo lo que conforma lo que nos hemos llamado y que se denomina Estado de Bienestar. Algo importante, que los ciudadanos palpan, empleo, no vamos a hablar de desempleo, porque podríamos hablar de desempleo, vamos a ser positivos, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de esos proyectos que lleva Ciudadanos en ese programa electoral para crear empleo, no para crear desempleo que hacen otros, en este caso, vamos a hablar de lo positivo, empleo. A mí siempre me gusta hablar de que tenemos tres retos, tres retos muy importantes para la próxima legislatura, el reto económico, el reto social y el reto político, y el empleo, para mí es uno de esos retos, el reto, en este caso, económico. Primero de todo, debemos tener claro que quien crea empleo son los autónomos, son los emprendedores, son las pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 100% de las empresas en Canarias, el 100% de los creadores de riqueza y de empleo. Y por lo tanto, tenemos que facilitarles que puedan, primero, crearse las empresas, y segundo, que no tengan trámites burocráticos, administrativos, que se plantean. Primera medida que lleva Ciudadanos para facilitar la creación de una empresa, que se pueda hacer desde un móvil y en 24 horas. Y que, por supuesto, no tengamos que llevar otra vez toda la documentación a todas las administraciones, que no tenemos que estar aburridos en papeleo, enterrados en papeleo, sino que aquellos que quieran emprender, que quieran crear una pequeña y mediana empresa, que quieran crear un negocio, lo puedan hacer desde un móvil y en 24 horas. Segundo, tenemos que garantizar que ese empleo sea, de una vez por todas, de calidad. Y por lo tanto, queremos eliminar la precariedad, queremos eliminar la temporalidad. Por eso apostamos por un contrato único, un contrato estable, un contrato que dé las mismas coberturas del primer día, que acabe de una vez por todas con la dualidad que se produce en nuestro mercado de trabajo. Tienen que entender nuestros oyentes, nuestros telespectadores, que nueve de cada diez contratos, es decir, si cogemos ahora mismo diez personas que han sido contratadas en este año, nueve de ellos estarán con un contrato temporal. Y la gran mayoría son contratos de menos de una semana. Por lo tanto, hay que acabar con esa precariedad laboral, porque eso tenemos que darle estabilidad a nuestra juventud, a nuestra juventud y no a nuestros jóvenes, porque si nuestra juventud no tiene estabilidad laboral, no tendrá estabilidad personal y tendremos otro de los problemas, otro de los retos, que es la baja natalidad que tiene este país. Otra cosa fundamental, hay que ayudar a los autónomos. Los autónomos han sido los grandes sacrificados en todos los momentos. Nunca se les ha tenido en cuenta, ni por parte del Partido Popular, ni por parte del Partido Socialista. Y entonces entendemos que los autónomos, los que quieran crear una empresa, inicialmente tienen que tener dos años de tarifa plana. Aquí en Canadá ya tenemos dos años y por lo tanto habría que extenderla un año más. Serían tres años. Los tres primeros años del negocio tendrían una tarifa plana de 50 euros. Y además, si no se llega al salario mínimo interprofesional mensualizado, no tendrían que pagar la tarifa. Yo creo que son medidas que lo que intentan es apostar por ese empleo de calidad, apostar por la emprendeduría, apostar por aquellos que quieren crear riqueza y empleo. ¿Qué medidas van a tomar, ciudadanos? Y algo también que nos preocupa en esta sociedad, y hablamos de nuestros mayores, y hablamos de las pensiones. Eso que siempre se utiliza en elecciones diciendo que se van a perder las elecciones, que se va a perder valor en las pensiones, que no se van a pagar las pensiones, de que no hay dinero en la caja. ¿Cuáles son las medidas que van a llevar a cabo por parte del ciudadano para proteger a nuestros mayores? Sí. Lo primero de todo es que hay que decirle a nuestros mayores que las pensiones están garantizadas. A pesar de las locuras que están cometiendo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que han abandonado básicamente el querer modernizar nuestro sistema de pensiones, yo creo que desde luego los mayores tienen que tener la tranquilidad y la seguridad que con la cordura de un gobierno persiguido por ciudadanos, eso está garantizado. ¿Qué queremos hacer? Lo primero, ya le he hablado a una de ellas, es generar empleo de calidad, y además empleo de alto valor añadido. En Canarias, en concreto, estamos tercerizados, básicamente aquí nos dedicamos al sector servicios, pero hay servicios de alta calidad, de alto valor añadido, de alta remuneración, como por ejemplo son los servicios aeroportuarios, y para ello es importantísimo apostar por la educación y la formación, educación y formación orientada a las necesidades del mercado, y sobre todo orientada precisamente a los sectores de última generación, y le cuento, como podemos estar hablando, de robótica, de informática, el machine learning, el internet de las cosas, servicios aeroportuarios, servicios portuarios, de alto valor añadido, impresión en 3D, todos esos elementos que son, ahora mismo, que sean básicamente vacantes, porque no tienen la formación en empleabilidad, es decir, formación dedicada a esos puestos de trabajo, y que por desgracia, nuestros jóvenes que podrían ocuparlos, no tienen esa formación especializada. Por lo tanto, la piedra de toque de todo esto es educación y formación orientada a las necesidades, y alto valor añadido para tener trabajos de alta remuneración, y por lo tanto, de alta cotización. Y lo segundo, lo más importante, tenemos una pirámide de población invertida. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 20, 30 años? Pues que básicamente no nacen niños. Nuestras parejas jóvenes, y no tan jóvenes, no tienen niños, y no tienen niños no porque no quieran, sino porque el sistema, la sociedad, les tiene básicamente castigados. Todo el mundo sabe que tener un niño cuesta mucho dinero, y por desgracia, los poderes públicos, las administraciones, no han ayudado a ninguno a tener hijos. Por lo tanto, apostamos por una ley de apoyo a las familias. Y le quiero decir a las familias en plural, porque en el siglo XXI, lo que tenemos que entender es que hay muchos tipos de familias. Está la familia LGTBI, la familia tradicional, la familia monoparental, y por supuesto, las parejas de hecho. Que hasta ahora, para que lo intentan también nuestros telespectadores, por ejemplo, una pareja de 8 que tuviese 3 hijos, no tenía las ayudas de pareja de familia numerosa. Era absurdo. Por el mero hecho de no haber pasado por un documento que dedicase básicamente un documento civil, o incluso un documento religioso, que considerase que era un matrimonio, no podrían tener acceso a las ayudas a las familias numerosas. Era una locura. Con nuestra ley de conciliación, con nuestra ley de apoyo a las familias, lo que significa. ¿Eso qué implica? Eso implica que directamente tienen ayudas en el IRPF, reducciones en el IRPF de 1.200 euros, ayuda al transporte, ayuda a la educación, ayuda en el día a día. Y ellas, las personas, las familias numerosas que hoy están en el ámbito general, en el tipo general, pasa a ser tipo especial. Con lo cual tendrían un doble, 2.400 euros de descuento en el IRPF, más un porcentaje mayor, el doble, en el descuento en el transporte, en las ayudas en los libros, colegio... Y algo fundamental también, y es que queremos que la educación de 0 a 3, es decir, lo que es básicamente las guarderías, sean gratuitas. Gratuitas para todos. Porque también hay una cosa. Tenemos que tener una sociedad que dé respuesta a las necesidades reales. Y a día de hoy también tenemos lo que se domina la brecha salarial. La brecha salarial prácticamente se produce en el momento de que son padres. En el momento en que la madre decide habitualmente que se va a quedar con el cuidado del niño. ¿Por qué? Porque como tenemos tan poca oferta pública de guarderías y a un coste muy elevado, muchas veces en la pareja deciden que sea ella la que se quede en el cuidado del niño. Eso tiene que estar desterrado. Tenemos que tener guarderías gratuitas y universales para todos los niños de 0 a 3. Hay que apoyar a las familias a que tengan más hijos. No podemos tener una tasa de natalidad de 1,3. Porque si no tenemos una tasa mayor, una tasa al menos que sea del doble, la famosa pirámide invertida demográfica, impedirá que nuestras pensiones estén mantenidas. Con eso es empleo de calidad, ampliar la natalidad y por supuesto, mientras tanto, pues tendremos que establecer una serie de ayudas, una serie de elementos tributarios que puedan completarlas. Otro de los temas, la corrupción, en la cual ustedes han puesto la línea roja, cero corrupción. En este caso seguimos y lamentablemente se sigue viendo casos de corrupción. Por mucho que nos digan después las formaciones políticas de que cuando ya se jurga, se sentencia al corrupto o la corrupta, muchos partidos políticos ni lo conocen ni se acuerdan quién era. Pero ahí ha estado años y años dentro de esas formaciones políticas. Son personas, pero también que nadie se le llame a engaño, porque a lo mejor nos pensamos que la sociedad, el ciudadano es tonto y nos toman por tonto. Pero cuando estaban delinquiendo, alguien le habrá dicho a alguien, oye, esto no me gusta. Por lo cual, ahí alguien ha hecho o ha mirado para un lado y no ha actuado solo en la corrupción. En este caso, quien ha irrumpido, y eso lo reconoce muchas formaciones políticas y ha incomodado formaciones políticas en gobierno, ha sido ciudadano. Incluso poniendo en hecho de que no pactaba o no apoyaba a gobierno si no cesaba o hacía dimitir a ciertas personas, por ejemplo en Andalucía, que eran imputados en la corrupción. ¿Qué va a llevar a cabo por parte o cuál es la línea de trabajo que va a seguir llevando a cabo ciudadano si gobierna en España? La línea roja es muy clara. Nosotros no vamos a abstener, primero, si tenemos un imputado por corrupción en nuestras filas, inmediatamente dejará de estar en las filas, porque nadie puede evitar que le puedan venir gente que tengan intereses espurios, que tengan intereses personales y oscuros. Nadie puede evitar que tenga corrupción en su partido. Pero eso sí, una vez que está detectada, lo que tiene que sí dar es una respuesta contundente. Por eso a nosotros nos extraña ver ahora al señor Clavijo, que está siendo investigado por corrupción política y no dar un paso lateral. No salirse de la política, defenderse y si es inocente puede volver a la política sin ningún problema. Por lo tanto, con la corrupción queremos acabar inmediatamente y desde luego no vamos a tener ningún acuerdo con ninguna formación política que mantenga corruptos en sus filas. Eso por delante. Segundo, queremos que haya una despolitización total de la justicia. Total. Y en esto volvemos a encontrar el obstáculo paulatino, sistemático, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y he de decirle que tristemente también de Podemos. En la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, en la última renovación, no entendimos, queríamos que se estableciera en ese momento que fuesen elegidos por los jueces. Se podría hacer perfectamente, se llevó una propuesta al Senado, pero a última hora tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Podemos se sumaron al cambalache, al mercadeo de puestos, de potronas dentro de ese Consejo General del Poder Judicial. Si la justicia no está despolitizada, si los políticos siguen metiendo mano en la justicia, está manchada. Y si está manchada es sospechosa. Y eso genera, entre otras cosas, pues que la ciudadanía tenga cierto aire de desafección, ya no solo con la política, sino también con la justicia. ¿Llegará el día de que tengamos una justicia independiente? Yo soy muy optimista con el futuro. No puedo serlo de otra forma, porque además, como usted sabe, tengo una niña pequeña y me encantaría poder dejarle una sociedad mejor que la que yo me encontré. Que, por desgracia, adolecía de una justicia totalmente politizada y además con pocos medios. Aparte de que sea independiente, hay que dotarla. Hay que dotarla de medios para que sea ágil, para que sea veloz. No podemos estar con casos de corrupción como los que hemos visto aquí en Telde o en otras partes de Canarias, 12, 10, 15 años en la instrucción. La justicia tiene que dar una respuesta a otra velocidad. Y porque además, eso también generaría que ciertas personas que han estado manchadas por la corrupción, luego no vayan argumentando, cuando han sido absueltos, que lo han hecho porque eran inocentes. En muchos casos es que el procedimiento ha sido tan farragoso que al final se declaran inocentes, no porque no hayan cometido un delito, sino porque incluso han prescrito. Efectivamente. Con lo cual, lo que se tiene que hacer... Y se han chivado causas por eso. Y se han chivado causas porque han prescrito. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que la justicia, primero, esté despolitizada, que sea neutral. Y segundo, fundamental también, que tenga los recursos, que haya realmente todos los medios materiales y humanos para que tengan la velocidad que tienen que tener, que es la última. Porque ahí tenemos un caso claro. Y digo porque nos toman por tonto a los ciudadanos, a aquellos que han gobernado. El 3% en Cataluña, que nadie le dijo al Partido Socialista y que nadie le dijo al Partido Popular, oye, que mira que me han pedido un 3%. Yo creo que el señor Pascual Maragal lo dejó muy claro. En una sesión del Parlamento, cuando le dijo, en este caso, a Convergencia y Unión, que el problema que tenían ellos era el 3%. Sabían todo. En Cataluña se sabía perfectamente que miembros destacados de la familia Puyol estaban solicitando comisiones. Hablan del 3%. Yo he oído que en algunas otras partes de Canarias se habla de mucho más porcentaje. La pena es que no se le ha podido demostrar. Ahora, además, parece increíble que algunos partidos, cuando han tenido sus filas a los corruptos que han sido condenados después de años y después de intentar ocultarlos y llevarles al Senado para que fuesen aforados, una vez que han sido declarados culpables, todavía dicen que es que no pertenecían a la coalición canaria. Ahora resulta que el señor Cerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y que ahora ha entrado en la cárcel precisamente por el caso Teresitas, no sabían que era de coalición canaria. Los quieren tomar el pelo. Quieren decirnos que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Quieren decirnos que por eso no mandaron al Senado para que estuviese aforado. Por eso también, en el caso de la corrupción, queremos acabar de una vez por todas con los privilegios políticos. Queremos acabar con los aforamientos. La primera comunidad autónoma de España que ha eliminado los aforamientos es Canarias, y lo ha hecho gracias a Ciudadanos. En esa ponencia del Estatuto de Autonomía le puedo asegurar que el resto de los partidos, con la excepción de Podemos, tengo que decirlo claramente, en esto Podemos sí que venía con nosotros de la mano, planteaban un mantenimiento del aforamiento funcional. Que esto, para que lo entiendan nuestros telespectadores, básicamente es que en el ejercicio de las funciones de responsable político estaba todavía aforado. Oiga, vamos a ver, los delitos de corrupción política se cometen en el ejercicio de la opción política, de la función política, y por lo tanto no tenía ningún sentido. Mantener un aforamiento funcional, en ese caso, era de facto mantener los aforamientos, y por eso dijimos muy claro que no íbamos a permitirlo. Con lo cual, le puedo asegurar que gracias a Ciudadanos, con el apoyo de Podemos, conseguimos que en una vez por todas en Canarias se acabasen los aforamientos. Y si gobernamos en el ámbito nacional, nuestra primera medida para acabar de las portadas con los privilegios es acabar con los aforamientos. No tiene sentido que haya políticos aforados. No tiene ningún sentido. Es una figura totalmente anacrónica, desfasada, pasada del tiempo. Está basada de cuando realmente estar en política o no le podía costar el patrimonio, porque había los poderes fácticos que realmente podían extorsionarte. Pero a día de hoy, en el siglo XXI, ¿por qué tengo que tener yo, como exdiputado, ahora ya no, pero cuando estoy con la condición, cuando he sido, he tenido la condición de diputado, ¿por qué tengo que tener unos derechos diferentes a los suyos? No, no, somos personas. Y el ejercicio político, además, tiene que ser muy temporal. Por lo tanto, también hay que devolverle, yo creo que la credibilidad a la política, al ejercicio de la función y, desde luego, de la representación pública. Y eso solo se hace dejando claro que la ciudadanía, la sociedad civil, tiene que estar en los mismos, en el mismo nivel, en los mismos derechos que cualquier político. Don Saúl, otro de los temas que también preocupa y encarnere, parece ser que tenemos esa suerte. Hablamos de los impuestos de sucesión. Cuando fallece, que todos llevamos a viejo. El impuesto a la muerte, llamémoslo lo que es. Sí, claro. Porque es el impuesto a la muerte, fíjese. Que tenga que renunciar a aquellos que le ha costado sudor y trabajo a sus padres, a su familiar, a sus abuelos, a personas allegadas y quiera cedérselo, donárselo. En este caso, son herencias que le llegan y que tengan que renunciar porque no pueda hacer frente a ese impuesto de sucesiones. Mire, yo creo en un sistema fiscal justo y progresivo. Soy de los que creo que, lógicamente, tiene que pagar impuestos porque son los que garantizan que podamos pagar los edicios públicos. Pero antes de pedirle un euro más de impuestos a nuestros ciudadanos, y sobre todo, sobre quién recae, que sobre la clase trabajadora, la clase media y trabajadora. Esa es la realidad. El grueso de la bolsa es la clase media y trabajadora. Antes de pedirles un euro más, uno tiene que haber gestionado perfectamente y de forma eficiente los recursos públicos. Y cuando sabemos que hay un dispendio, cuando sabemos que hay chiringuitos políticos donde se colocan a los amigachos de los partidos que están en el gobierno, pues uno no puede pedirle más dinero a los ciudadanos. Y mucho menos un impuesto tan, y permítame que le diga la expresión, tan repugnante como el impuesto a la muerte. Oiga, vamos a ver, ya tiene la pena la familia que ha fallecido, precisamente su familiar, su padre, su madre, su abuelo, y encima le tienen que pedirle un tanto por ciento de lo que le ha dejado, de lo poco que le ha dejado, y encima cuando ya ha pagado durante toda su vida esa persona. Porque hay que recordar que se paga sobre lo que se llama capital relicto, que es todo el patrimonio que ha generado ese hombre, que suele ser una casa y algún dinero en cuenta. Pero es que ya por eso ha pagado durante toda su vida. Todos los impuestos para pagar esa casa, este señor ya los ha pagado, esta señora ya los ha pagado. ¿De verdad que íbamos a ponerle un impuesto a la muerte? Bueno, por suerte en Canarias eso, como lo ha dicho usted, tenemos la suerte de que ya no está grabado, por lo menos en el primer y segundo nivel, hay un tanto porcentaje que todavía queda en el tercer nivel, en la parte de sobrinos y primos. Pero puede llegar alguien que lo vuelva a poner. Exactamente, pero sigue estando la figura. Lo que hay es una exención, pero la figura sigue existiendo, y por eso queremos eliminarla completamente desde el ámbito nacional. Porque además le he dicho una cosa, hay un artículo en la Constitución que hará uno ve los debates y ve alguna entrevista de algún representante de otro partido, y se ha hecho una Constitución, que ha que ha debido descubrir ese día, y empieza a leer articulitos. Entonces, lee el artículo 31, que es el que habla del sostenimiento de las finanzas del Estado mediante un sistema fiscal progresivo. Perfecto, estamos de acuerdo. Es verdad que se olvida la segunda parte, que dice que no sea confiscatorio. Y hombre, que lo lea un comunista que hasta hace poco renegaba de la Constitución, pues a uno la verdad es que le produce cierta hilaridad, cierta gracia. Luego dice que hay que garantizar que estén ahí las pensiones bloqueadas y, por supuesto, garantizadas. Pero es que lo está, hay un artículo 50, que lo lee de aquella manera, su géneri, pero en el artículo 50 deja claro que las pensiones públicas están garantizadas y que tienen que tener una revalorización periódica. Por lo tanto, ya está en la Constitución, por suerte. Por suerte. Pero claro, se olvidan siempre de un artículo, que es el 14, el que dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que no puede haber distinción y que no puede haber una afrenta entre distintas regiones de España. Entonces, no tiene sentido que una región como en Madrid, pues prácticamente no se pague el impuesto de soluciones y donaciones, está en unas condiciones muy parecidas a las que tenemos aquí en Canarias. Sin embargo, en Andalucía, hasta que ha llegado Ciudadanos, con un acuerdo con el Partido Popular, pues había gente que estaba endeudada. Sale una noticia reciente de un niño que con 10 años habían fallecido sus padres y con 10 años tenía una deuda con la administración andaluza de 20.000 euros. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Pierde a los padres y encima el niño tiene que pagar un impuesto por la muerte de sus padres? Mire, yo creo que, de luego, hay que ser en esto justos. Y, por supuesto, un sistema fiscal justo y progresivo no tiene un impuesto a la muerte. Y hemos oído esto a los más cuores todavía, cuando vemos otras formaciones políticas que dice que eso, que lo denuncia a los ciudadanos, sale en peito y diga, hombre, es que ha recibido una herencia de 200.000 o 300.000 euros. Pero vamos a ver, pero es que no le ha tocado el uro mío, ni la primitiva, ni ningún sorteo. Es algo que lo ha pagado sus padres. Que ya lo habían pagado previamente, porque para conseguir ese patrimonio, esos padres, esas madres, ya habrían pagado vía renta o vía sociedades o vía cualquier impuesto, directo e indirecto, una cantidad importante. Y, por lo tanto, lo que estaban era ahorrando. Ahorrando, precisamente, para su hijo, para su hija, para sus descendientes. Y ahora que han fallecido, pretendemos quedarnos, que la administración se quede con esa rapacidad. Es que llegará un momento que tendremos que valorar si dejaron la herencia o no dejaron la herencia. Si cuando vendemos, vender la vivienda e irnos a vivir de alquiler o a un hotel. Y es peor, don Francisco. Es que resulta que ahora uno tiene que ver dónde se muere. Dónde está empadronado a la hora de morirse. Porque a lo mismo no le interesa empadronarse a morir en otro sitio. Aquí en Canelas, por suerte, desde el año pasado, ya tenemos una exención en primer grado de consanguinidad del 99%, con lo cual, pero insisto, tiene usted razón, es una figura que no ha desaparecido. Hay una exención, pero yo creo que deberíamos, y es una medida que llevamos en el programa, eliminar completamente el impuesto de sucesiones y donaciones, y de actos jurídicos documentados, que tampoco tienen ningún sentido día de hoy. Seguimos con temas que quieren saber la información los ciudadanos. Los ciudadanos también piden el sistema sanitario, la sanidad en España y especialmente en Canarias. ¿Qué propuesta lleva Ciudadanos para llevar este sistema? Estamos en directo y ahí están sonando hasta los móviles ya. Fíjese usted por dónde es el tema del directo. Y es lo que pasa en este caso. No hay ningún problema. Ya lo vamos a solucionar sobre la marcha. Es el directo en esta casa y ahí se demuestra cuando suena. Eso es un verdadero directo, está claro. Hablamos de sanidad. Hablamos de sanidad. Bueno, como usted sabe... Ya atenderemos la llamada. No, no, claro. Seguro que no es importante. Como usted bien sabe, la sanidad primero es una competencia cedida a las comunidades autónomas. Por lo tanto, muchas veces cuando uno ve a los representantes del gobierno de Canarias, en el ámbito nacional, rasgarse las vestiduras porque no le llegan fondos, oiga, cuando luego les traemos los fondos resulta que siguen gestionando mal el dinero que traemos del gobierno de Madrid. Y además la sanidad canaria es por sexto, séptimo, octavo año consecutivo la peor sanidad pública de todo el Estado. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es garantizar que los fondos lleguen. Hay que cumplir, y esto está en nuestra agenda canaria, nosotros somos el único partido del ámbito nacional que tenemos 23 medidas específicas para Canarias y en el ámbito de la sanidad. Lo más importante es cumplir primero con el REF y el estatuto, es decir, con una financiación que nos ponga al mismo nivel de garantía de servicios que el resto de la península. Se sabe que la prestación de servicios en Canarias, precisamente por nuestra condición de ultraperificidad, supone en torno a un 16-18% más. No le quiero decir nada cuando hablamos de la doble insularidad, cuando hablamos de las islas no capitalinas. Todos esos recursos tienen que estar garantizados y tienen que ser además recursos, aparte, que esto lo hemos conseguido este año, de la Ley Orgánica de Finanzación de Comunidades Autónomas. Por lo tanto, lo primero es dotar de recursos. Y segundo, luego tenemos una necesaria revisión de los números clausus. O sea, hay que hacer una planificación clara de cuáles son las necesidades que vamos a tener de facultativo. Porque un facultativo, como sabrán todos nuestros telespectadores, no se forma de la noche a la mañana. Necesitan un periodo formativo que, para que nos entendamos, son los seis años de medicina más un MIR que oscila entre tres y cinco años. Es decir, estamos hablando de que, como mínimo, entre nueve y once años para tener facultativos especializados y para poder cubrir las necesidades de un servicio. Por lo tanto, planificación le exigimos. Esto sí que es en el ámbito de la comunidad autónoma. Y, desde luego, en el ámbito nacional, dotación de los recursos económicos para cubrir las necesidades de la sanidad. Otro de los puntos. Educación, que es uno de los temas también que el ciudadano quiere saber cuáles son las... Lo más importante. Si gobierna ciudadano en España, cuáles son las medidas que van a llevar y cuáles son las políticas que quieren desarrollar y llevar a cabo siendo gobierno de España en materia de educación. Mire, para nosotros la educación es el tema fundamental. Es lo que se denominaba la piedra de clave de la bóveda de la construcción de la nueva España, de una España del siglo XXI. Lo que pasa es que llamamos el Pacto Nacional por la Educación. El Pacto Nacional por la Educación lo que quiere es que, de una vez por todas, tengamos una ley educativa que no sea ni de Ciudadanos, ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, ni de ningún partido. Que sea una ley educativa de una generación. Y que dé respuesta a las necesidades reales. Por eso le decía, inicialmente, formación gratuita de 0 a 3, escolarización temprana de 0 a 3. Eso también es una medida que ayuda a la conciliación personal y, por supuesto, a acabar con la brecha de género. Pero, sobre todo, también dota a los jóvenes, porque está estudiado, que cuanto antes empiecen en los elementos formativos, lógicamente adaptados a cada uno de la edad, ese desarrollo precoz genera también mejores desarrollos en el futuro. Sobre todo, que la ley educativa tiene que tener garantizado que las comunidades autónomas han hecho una evaluación exhaustiva de sus necesidades. No es lo mismo la comunidad canaria que la comunidad andaluza que la comunidad vasca. Sabemos claramente que hay diferencias, porque ha habido diferencias de financiación, por desgracia. Otra vez, el olvido de ese artículo 14 por parte del Partido Popular y Partido Socialista, quienes son los que han detentado la responsabilidad del gobierno de España. Y lo más importante para mí es que estén orientadas a las necesidades reales de la sociedad, hacia donde avanza la sociedad del siglo XXI. Tenemos medio millón de puestos de trabajo en últimas tecnologías, en la famosa revolución industrial 4.0, que están sin cubrir. Y que están sin cubrir porque la educación que se está llevando a cabo es una educación reglada, pero no orientada precisamente a las necesidades, a generar empleabilidad, a generar oportunidades. Por lo tanto, tiene que haber una conexión entre la empresa privada, el sector privado, y la universidad pública. Eso es fundamental. Y, por supuesto, hay que invertir en investigación, desarrollo e innovación. ¿Cómo puede ser que en los presupuestos generales del estado del 2018 que han sido prorrogados? La partida que había para IMAXDMASIC, que está muy lejos de ese 2% que queremos alcanzar, que era de 7.000 millones, sólo se haya ejecutado 3.000. Es imposible que un país moderno, desarrollado, con progreso, avance si no invierte en investigación, desarrollo e innovación. Otro de los temas que estamos viendo en este país y es la crispación, al punto de que incluso se potencia esa crispación. La ha tenido usted muy difícil, ciudadano, al poder. Aquí en Canarias lo ha tenido usted más cómodo, más fácil de poder llevar ese proyecto de ciudadano y transmitírselo a los ciudadanos, porque libremente y constitucionalmente estamos en una democracia que en Canarias se lleva a cabo, que es poder libremente expresarnos y decir lo que pensamos y lo que queremos decir. Pero no ha tenido ustedes, ciudadanos, las mismas oportunidades o las mismas facilidades en sitios como en la Comunidad de Cataluña o en el País Vasco. Ahí ser diputado o ser político con una libertad democrática que tenemos de elegir unas siglas políticas como ciudadano es de alto riesgo. Sí, en efecto. Pero es por lo que le decía. A mí me hace mucha gracia cuando algún diputado de Podemos para intentar insultar nos habla de neoliberales. Es usted un neoliberal. Y yo, claro, me quedo fascinado porque o bien demuestra ignorancia de lo que es realmente el liberalismo o en algunos casos realmente mezquindad. Porque ser liberal no es más ni menos que querer que la gente sea libre y que sean iguales. Eso es lo que defiende el liberalismo, el liberalismo político. Libertad e igualdad. Fíjese que dos conceptos tan negativos. Y claro, cuando uno en Cataluña o en el País Vasco defiende que todos los ciudadanos tienen que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Claro, algunos que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, les parece mal. Y entonces a uno pues le insultan, le agreden, le señalan, le amenazan. Y eso desde luego mis compañeros tanto de Cataluña como del País Vasco lo han sufrido y lo sufren. Y seguramente lo sufrirán. Por ello nosotros queremos un país de ciudadanos libres e iguales. Y que uno, nazca donde nazca, tenga el mismo nivel de derechos, tenga el mismo nivel de oportunidades, pero también tenga el mismo nivel de obligaciones. Por eso es sorprendente cuando, después del golpe de Estado que dieron el pasado 1 de octubre, el año anterior, ver algún partido todavía diciendo que hay que dialogar. Claro que hay que dialogar. Pero oiga, dialoguemos dentro del marco de convivencia que nos hemos dado, que nos ha dado los años más prósperos de la historia de España. La gente debería saber realmente cómo ha sido la historia de España, lo duro que ha sido la historia de España. Lo gloriosa para algunas cosas, pero también la oscura y negativa para otras. Aquí se ha pasado hambre, se han pasado penurias, no ha habido libertad, ha habido dictaduras. Pero la constitución española del 78 es una constitución que trabajaron, que trajeron nuestros padres, nuestros abuelos, y que nos ha dado un régimen de libertades que nos permite incluso poder decir en alto que uno quiere irse del país, que uno quiere romper el país. Pero una cosa es que lo diga. Ahora, usted quiera llevarlo a cabo, usted tiene que traer un proyecto, un programa, y presentarlo en la casa que representa a todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados. Lo hizo un señor llamado Ibarreche. Este señor era presidente de la comunidad vasca, y él tenía un plan, que era independizarse del Estado de España. Por cierto, solo se quieren independizar, curiosamente, las comunidades con la renta per capita más alta, que son el País Vasco y Cataluña. Una cosa sorprendente. Navarraje es muy chiquitita, por lo visto, y todavía están pensando que están mejor dentro del Estado, son más inteligentes. Porque es verdad que en el siglo XXI, el que no se dé cuenta que los independentismos no tienen sentido, que son reliquias del pasado, y que solo atienden a que cuatro, en este caso, en Cataluña, los del 3%, tienen una cortina de humo para que oculten sus vergüenzas, pero que no beneficia al conjunto de la sociedad. Ahora, estamos dentro de la Unión Europea. Los alemanes, que son seguramente el país más rico de Europa, tienen claro que o bien generamos volumen, o bien vamos todos unidos, cada vez más grandes, o no podremos competir con nuestros rivales económicos a nivel mundial. Estados Unidos y el grupo de China, la India, Brasil, es decir, lo que eran los BILASPLIC. Por lo tanto, hablar de independentismo, hablar de independencia es, primero, faltar a un concepto básico, que es el de la igualdad. Segundo, el de la solidaridad entre los territorios. Para que se haga una idea, para mí, la independencia, o lo que el modelo, lo llamado proces, el proceso independentista catalán, viene a ser como si las personas con mayor renta de España se quisieran independizar del resto. Usted se imagina que las personas con mayor salario, con mayor renta, lo que dicen los ricos, quisieran todos juntos decir, bueno, pues nosotros nos independizamos del Estado español y fuesen, no sé, un pueblecito de esos de los que están en la España abandonada, lo compraran y ellos dijeran que quieren ser independientes. Por lo tanto, como son ricos, no quieren pagar impuestos en la hacienda pública española. Pues viene a ser más o menos lo mismo. Casualmente, siempre, siempre se plantean los que quieren romper la solidaridad y la libertad las regiones más ricas, pero además lo hacen en contra de la mitad de la población de su propia región. Porque hay que recordar que en Cataluña la gran mayoría de los catalanes no son independentistas, están encantados siendo catalanes, españoles e europeos. El problema de la vivienda, ¿qué medidas va a llevar a cabo Ciudadanos, si son las mismas medidas que va a llevar Podemos, de exhaustear, digo, a aquellos que tienen más de 10 viviendas, por un lado, o ocupar viviendas? Vamos a ver, lo primero de todo, tenemos que garantizar que haya oferta. Se lleva sin construir, y hablo en Canarias, pero es extrapolable al resto de España, vivienda pública 10 años. Nosotros apostamos por dos cosas. Primero, porque hay oferta y para ello hay que hacer alquiler público. Se tiene que construir vivienda pública para alquiler. Para alquiler. Sobre todo para garantizar que nuestros jóvenes que tienen más problemas y las personas con peores rentas puedan acceder a una vivienda digna, para que se puedan independizar, para que puedan generar estabilidad, para que podamos, lo que decía antes, volver a tener una vida plena y generar natalidad. Y por segundo, lo segundo de todo, por supuesto, garantizar para las personas que tienen vivienda ahora mismo vacía, que además me hace mucha gracia, porque los de Podemos siempre hacen lo mismo. No, los fondos buitre. Mire usted, los fondos buitre yo no sé la vivienda que tienen, pero yo conozco muchos abuelitos que completan precisamente su pensión con un pisito que han ahorrado toda su vida para tener el pisito, el apartamento y lo quieren alquilar para obtener una renta que complete sus pensiones. Pues a estas personas les tienes que garantizar que si venga un energúmeno y se les cuela la casa cuando se han ido de vacaciones, les pueda sacar. Y por lo tanto queremos una ley contra la ocupación. Porque además suelen ser mafias. El movimiento ocupa idílico de los principios del siglo XX, este se ha acabado. Este cuando uno va viendo lo que está pasando en las grandes ciudades con la ocupación, son mafias. Son personas que entran en los pisos, revientan las cerraduras y encima sacan un rédito económico. Y contra las mafias hay que luchar siempre. Por lo tanto, una ley contra la ocupación, que se pueda expulsar a las personas que han ocupado ilegalmente un piso particular y por supuesto el alquiler social. Como dos medidas. Ahora, la intervención en los precios. Se ha visto que no es eficaz. Ponen como modelo Berlín. En Berlín están haciendo trampas. Ponen como modelo París. París ha fracasado, ya han eliminado ese modelo. Porque al final la única forma de actuar sobre la oferta y la demanda es incrementando la oferta. Si usted incrementa la oferta, veremos cómo bajan los precios. Si usted garantiza, le da seguridad jurídica a los que arrendadores, a los que están alquilando sus viviendas, verá cómo también facilita que más gente quiera alquilar. ¿Por qué no alquila a la gente? Porque también tienen un problema. Si a usted no le pagan, luego es muy complicado poder recuperar su vivienda. En este país, en un sistema de garantías, está muy bien, pero oiga, tiene que darle garantías a todas las partes. El tema del turismo. Que estamos en un archipiélago y la mayoría de una industria, quiera o no quiera, directa o indirectamente, se llama turismo. No, no, si no es que no queramos. ¿Cómo no vamos a querer? Sería desdeñable decirle al treinta y tantos por ciento de nuestro PIB que no lo queremos. Lo que ocurre es que, es verdad, que lo que dicen los economistas liberales es que en la época de vacas gordas uno tiene que hacer las modificaciones, las reformas estructurales para cuando vengan las vacas flacas. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias? Nada. No ha tenido previsión. Se le llenaba la boca de decir que teníamos llegada histórica de récord de turistas y sabían que eran producidos precisamente porque había una situación de inestabilidad política en el norte de África. En el norte de África me refiero lógicamente a Túnez, Egipto, a Turquía y que ahora pues han recuperado, han recuperado la estabilidad política y ese turista, esos millones de turistas prestados, están volviendo a sus destinos tradicionales. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Porque se está viendo que esa disminución de los turistas encima se complica con el Brexit. ¿Ha habido planificación por parte del gobierno de España y del gobierno de Canarias? Ninguna. ¿Ha habido alguna reforma estructural para parear? La que a todas luces va a ser un problema porque ya estamos viendo que las reservas están cayendo en dos dígitos. Ninguna. Y ya están avisando algunos portavoces del sector turístico que esta caída tan pronunciada de las reservas va a conllevar destrucción de empleo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero apostar por el turismo de calidad. Un turismo que necesite menos llegada de turistas para producir los mejores beneficios o incluso los mismos beneficios que los que tenemos ahora. Y segundo, diversificar la economía. No podemos estar exclusivamente al albur de lo que pase en el norte de África o que los ingleses decidan salirse o no de la Unión Europea. Tenemos que dar una respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. Y por eso le decía que dentro de esa agenda Canaria, nosotros llevamos, por ejemplo, la generación de un hub de investigación, desarrollo e innovación en energías renovables. Canarias tiene, entre comillas, la desventaja de ser un territorio ultraperiférico, pero podemos hacer, por esa precisamente condición de ultraperiféricidad, las opciones, las oportunidades. ¿Cuál puede ser una de ellas? Bueno, pues al ser un sistema aislado, es un sistema perfecto para poner un laboratorio de energías renovables, que es el futuro. Y esas energías renovables van a formar personal altamente cualificado, de alta remuneración y alta cotización. Don Saúl Ramírez, gracias por estar con nosotros y acercarnos, en este caso, las propuestas que llevarán Ciudadanos y lleva Ciudadanos en ese programa electoral para dar confianza a los electorados, que son los que toman las decisiones con esa propuesta en opción de votar o no votar a una formación política. En este caso, la representación de Ciudadanos. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Pues cerramos esta entrevista con el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Ustedes son los que toman la decisión, las que pueden cambiar o no cambiar un gobierno, o que continúen o no continúen. La decisión la tienen. El próximo domingo, día 28, es la cita electoral a las elecciones, a la presidencia del gobierno de España. Hay que ir a votar. Es lo que yo le puedo decir a ustedes. Tomen la decisión que tomen. Voten a una sigla o no voten a otra. Pero hay que acudir. No podemos quedarnos en nuestras casas. Después, los españoles son los que tomarán la decisión. Y ahí se verán esos resultados en las urnas. Pero que nadie diga, y si hubiera ido a votar, ¿qué hubiera pasado? No nos podemos quedar con esas escuelas. Tenemos que decir el día 29, yo he ido a votar, hemos ganado las elecciones o no hemos ganado las elecciones, pero yo he ejercido un derecho constitucional, que tenemos todos los españoles, y es el derecho de votar libremente por la acción política que ustedes crean. Nos vamos. Les dejamos ahora con un minuto de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes, aquí en Canal 4, en Más que Política. Gracias. 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 Gracias por ver el video.